hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo ajustar el brillo en cult wars 2 pues bueno primero que tienes que hacer es entrar en menú y luego encontrar aquí opciones aquí pulsamos en opciones gráficas y aquí tenemos gama pantalla completa y desde aquí ya podemos ajustar el brillo en nuestro juego por ejemplo vamos a poner aquí al máximo y ya está y bueno si os gusta el vídeo si esta producción ha sido útil para ti deja un me gusta y no olvides hasta crecer canal hasta luego